hola cómo les va bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les quiero mostrar los geranios que plante hace un poco de tiempo pero miren quiero que los vean ahorita cómo se ven les acabo de regar porque estaban un poquito secos pero vean la mayoría crecieron bonitos yo los tengo en una ventana donde les da solo la mayoría del tiempo pero vean se ven verdes saludables acá tengo este que miren tiene sus botones aquí como si me fuera a dar flor ya pero la mayoría les digo me salieron muy bien yo les dejo una foto de cómo se veían antes de que yo los plantarán vean está chiquito todavía a comparación de este este está chiquito y este está más grande tiene las hojas más grandes también ven qué bonitos estoy muy contenta con los resultados que me dieron yo les hice un vídeo donde les mostré que los geranios que tenía yo el verano pasado alrededor del otoño lo saqué de sus maceteros y los guardé en una bolsa de papel sólo la raíz nada más le quite toda la tierra y todas las flores y las metí en una bolsa de papel y las dejé ahí todo el tiempo todo el invierno las puse en un lugar oscuro fresco no tiene que está muy caliente porque se pueden pudrir por la humedad pero los dejé ahí todo el invierno y hasta apenas cuando les hice el vídeo fue cuando lo saqué y se veían que estaban todos secos pero muchos estuvieron bien y me han dado muy buenos resultados entonces ese va a ser mi método de guardar mis geranios cada año fue mi primera vez que lo intenté y me gustaron mucho los resultados tan hermosos y ya cuando las temperaturas empiecen a estar más mejor después de la después de la última helada ahorita ya estamos en los 60 afuera pero hay días que las temperaturas bajan y en la noche también todavía bajan ya alrededor de la primavera los voy a ir sacando poco a poquito a que les dé luz de afuera para que se aclimen a lo que es la temperatura de afuera los voy a sacar como por unas cuantas horas diario los saco dos horas los vuelvo a meter y eso hago diario pero los voy dejando más tiempo afuera a como pasan los días y poco a poquito los voy a que se vayan aclimando lo que es el sol directo entonces eso es lo que hago los voy sacando poco a poquito hasta que se aclimen porque si los saco si llega el calor y yo los saco y los planto eso va a estresar a la planta porque la planta está acostumbrada a estar al clima de acá adentro de mi casa entonces si yo los nada más los plantos sin aclimar los al clima de afuera se pueden estresar se van a marchitar y se pueden resentir y no no quiero perderlas mejor irándolas poco a poquito hasta que se acostumbren a lo que es el lo de afuera el clima pues si miren aquí está toda mi bandeja llena de geranios tengo son 10 plantitas 10 de estas y como les comenté en un video yo yo guardo estos maceteros de las plantas que yo compro en el verano bueno pues solo quería conectarme un ratito con ustedes para mostrarles mis plantitas de geranios para enseñarles los buenos resultados que me dio ese y para que tal vez si ustedes lo quieran intentar lo hagan y aquí vean la prueba de que si funciona bueno se cuidan mucho que dios los bendiga y los veo para el próximo video adiós